...grabación de la clase. Espero que hayan desayunado muy bien, espero que hayan dormido muy bien, ¿no? Y ahora tengamos todas las energías para seguir adelante, ¿no? Y para seguir progresando. Así como miran en la parte de arriba, el botón rojo ya está en marcha, eso indica que la clase ya está siendo grabada. Paso al protocolo 2, que es compartir la pantalla para ver las primeras diapositivas. Entonces venimos por aquí y recordamos nuestra identidad, ¿no? Como siempre lo hemos dicho. Nosotros somos y pertenecemos a la Academia Preuniversitaria Brais, la mejor academia de Arequipi del Sur del Perú, ¿no? El día de hoy vamos a hacer a dos autores muy interesantes llamados Mars, Carlos Mars y Frédéric Nietzsche. El curso se llama Filosofía dictada por el psicólogo profesional llamado Giancarlo André y conocido como ABC. Recuerden ustedes que Brais cuenta con la mejor plataforma virtual educativa del Perú, invita a tus amigos y forma parte de una preparación preuniversitaria de calidad. No lo digo yo, no lo dicen las personas que trabajamos acá, lo dicen los resultados. Mayor cantidad de ingresantes, primeros puestos en todas las áreas, ingenierías biomédicas y sociales. Y por último, la parte de arriba dice yo me quedo en casa. Arequipa pasa por un momento totalmente alarmante. Hay un colapso total de postas de hospitales. Se ha pedido una cuarentena total a partir del día lunes. Me parece que no es total, pero sí es una cuarentena como al 90 por ciento. Y eso pues tiene que ver con que estamos en un colapso total, ¿no? De los centros de salud. Quédense en casa, cuídense mucho, cuiden también pues a mamá, a papá, a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, para que no ocurra nada, ¿no? Nada que nos distraiga más, sobre todo. Correcto. La semana pasada habíamos estado hablando de Hegel. Ustedes recordarán. Y vamos a hacer una introducción a Mars. Ahora vamos a hablar justamente sobre Mars, ¿no? Un autor muy satanizado, realmente muy satanizado. Bueno, vamos a estudiar hoy día Mars. Pregunta, ¿se mira en la pantalla el autor o todavía no? Sí, profesor, se mira. Gracias, señorita. Y la otra, lo otro que les iba a preguntar es, ¿mi voz de ritmo romántica se escucha bien? Claro, profe. Sí. Ahí está. Ahora sí, entonces, palante, ¿no? Palante. Empezamos acá. Otro gran genio que surgió de Prusia, hoy en día Alemania, se llamó Mars. Mars es un intelectual que quiso darle la contra a Hegel, que era el máximo exponente de esa época, ¿no? Hegel plantea una dialéctica idealista. Hegel plantea que hay un elemento ideal llamado el espíritu, que es el que se desarrolla, el que avanza, el que progresa. Y Mars, que era un estudioso de Hegel, dice no. No es un elemento ideal el que progresa. Es un elemento material el que genera el progreso. Según Mars, en la materia, en la materia estaba el progreso. En la materia está el progreso. Los seres humanos mejoran, los seres humanos progresan, los seres humanos se desarrollan porque transforman la materia. Por eso es que Mars, en vez de hablar de un, de una dialéctica idealista, él prefiere hablar de una dialéctica materialista. No son los cambios del espíritu los que mejoran al humano, son los cambios materiales los que mejoran al humano, ¿no? Es la ciencia la que mejora al humano. Mars tiene cuatro libros principales. El Capital, el Manifiesto Comunista, la Ideología Alemana y la Sagrada Familia. Mars es un exagerado estudioso de lo que hoy en día llamamos la sociedad capitalista. Es más, hoy en día la sociedad en la cual nosotros vivimos es una sociedad capitalista. Ahorita les voy a explicar qué es una sociedad capitalista. Pero Mars, desde los inicios del capitalismo, él se dedicó a estudiar el capitalismo, ¿no? Los inicios del capitalismo. Número dos, tenemos lo que es el Manifiesto Comunista. Como les había comentado la semana pasada, Mars no llegó a explicar su propuesta de lo que era el comunismo. Cuando iba a empezar a describir el comunismo, porque toda la vida había estudiado el capitalismo había estudiado el capitalismo, pero no pudo describir el comunismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace Mars, y bueno, muere, ¿no? Antes de explicarlo cómo debería ser una sociedad comunista, ¿no? Pero antes de que muera Mars, dejó un pequeño libro que era como una introducción que se llama el Manifiesto Comunista, más bien, ¿no? Tres, la ideología alemana. Ahora, eso es lo que vamos a estudiar, la ideología alemana. En el libro de la ideología alemana, lo que va a hacer Mars es describir cómo algunas potencias, como Inglaterra, Alemania, Francia, surgen y se convierten en potencias en el mundo, ¿no? Principalmente a través de la conquista. Son las conquistas europeas lo que provocan que se desarrollen los países europeos, ¿no? Los países europeos progresan, avanzan, se desarrollan bajo una idea, la conquista, la conquista de otros territorios, la conquista de otros continentes, etcétera, etcétera. Y por último, en la Sagrada Familia, Mars, que no era muy católico, que digamos. Ahora, esto es algo que sí quiero que me entiendan, ¿no? Algunas personas desechan el marxismo, critican el marxismo, cuestionan el marxismo, porque el marxismo es una teoría que cuestiona a la religión. Pero lo que tenemos que entender del marxismo es que cuando escribía Mars hace como 300 años atrás, o bueno, 200 y pico años atrás, en esa época la religión tenía un gran poder de influencia. La religión era como el segundo mando del Estado. Entonces, si Mars critica al Estado obligatoriamente, tenía que criticar al otro mando, que era la religión. Yo he conocido personas que no conviven o no comparten las ideas marxistas sobre la religión, pero tenemos que entender que en la época de Mars la religión tenía un gran poder y un gran protagonismo. Hoy en día, la religión no tiene un gran poder y un protagonismo real, ¿no? Bueno, habrá países donde tiene más protagonismo y menos protagonismo, pero en la época de Mars, pues, la iglesia tenía un gran protagonismo que hoy en día, pues, no la tiene, ¿no? Y no la va a tener probablemente. Mars recibe la influencia de varios autores, pero hay cuatro que le dan vida a este Mars, ¿no? Primero Hegel, pero Hegel creía que el progreso estaba en el espíritu, el desarrollo del espíritu desarrolla al humano. Mars dice, no. Pero usa la dialéctica de Hegel para decir que los contrarios y los opuestos lo que hacen es desarrollar la materia, transformar la materia, pensaba Mars. De Feuerbach, que es otro autor, saca la idea de ser ateo. Feuerbach era un crítico notorio de la religión. Algo que siempre se ha criticado a la religión a lo largo de la historia es que dice que las religiones nos vuelven débiles, nos vuelven poco activos, nos vuelven borregos, si queremos decirlo así, ¿no? Es más, Mars tenía una frase que decía que la religión es el opio del pueblo, recordando que el opio es una droga que relaja a la persona, la adormece, la vuelve tranquila, quieta. Entonces, según lo que pensaba Mars, las teorías religiosas lo que generan en el humano es volvernos débiles, volvernos blandos, ¿no? Esa es la idea que tenía Mars. Número tres, en el caso de Saint Simon. Saint Simon plantea la idea de una sociedad que tiene un destino. Yo recuerdo que les había contado en la clase pasada cuando hablábamos de Hegel que Hegel tiene una palabra que se llama devenir. ¿Qué significa la palabra devenir? Que así como comenzó el espíritu, en algún momento el mundo va a terminar, la época del hombre va a terminar y al terminar el mundo y al terminar la época del hombre, pues eso se llama devenir, ¿no? Eso es algo que es inevitable. En el caso de Mars, que es un estudioso de las sociedades, en el caso de Mars, que es un estudioso de las sociedades, también cree en el destino. Según Mars, la fase final del mundo es el comunismo. El comunismo es la última etapa del mundo. Según Mars, los humanos empezamos con un comunismo primitivo. Los humanos hemos empezado por un comunismo primitivo, donde todos somos iguales y tenemos que llegar a un comunismo científico, donde también todos seamos reales, ¿no? El único inconveniente es que la aplicación del comunismo hoy en día es una aplicación negativa, es una aplicación nefasta, es una aplicación destructiva, ¿no? La forma en la que se aplica hoy en día el comunismo, más que generar progreso y avance, genera que un pueblo se deprede, se destruya, sea una forma de vivir caótica, ¿no? Destructiva, ¿no? Por eso, qué curiosa la historia, ¿no? En el momento que Mars iba a describir el comunismo, fue el momento que muere y nos quedamos sin saber qué era lo que pensaba Mars, ¿no? Nosotros interpretamos el comunismo a través de otras épocas y de otras índoles, ¿no? Y en el caso de Poudan y de Adam Smith, el otro elemento que extrajo Mars es que la sociedad se basa en la economía. El elemento principal que tiene una sociedad, ¿cuál es? La economía. Si se destruye la economía, se destruye a la sociedad. Si se mejora la economía, se mejora a la sociedad, etcétera, 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 ¿no? Ahora sí. Vamos a hablar del principal concepto marxista que se llama la sociedad capitalista, ¿no? Recuerden ustedes de que Mars es un estudioso, es el mejor estudioso que hay del capitalismo. No hay mejor estudioso del capitalismo que Mars. Mars es el mejor estudioso del capitalismo, ¿no? Y dice así. Mars describe la sociedad capitalista en un libro llamado El Capital, que es un libro gigantesco que tiene tres tomos. No es un libro pequeño, es un libro grande que tiene tres tomos, ¿no? Según Mars, la sociedad capitalista se basa exageradamente en la economía. Es la economía la que exageradamente crea una sociedad capitalista. El exceso de economía, el exceso de inversión, la búsqueda del capital, ¿no? Ahora, lo describe de la siguiente forma, ¿no? Según Mars, en una sociedad capitalista hay dos conceptos fundamentales, ¿no? El valor de uso y el valor de cambio, ¿no? ¿Qué es el valor de uso? Es lo que nosotros adquirimos y compramos porque es fundamental para nuestro día a día, para vivir mejor, si queremos llamarlo así, ¿no? Vamos a imaginar que yo me mude de casa y voy desde cero y todo me lo comienzo a comprar desde cero, como la misma palabra lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en mi día a día? Pasta dental, cubiertos, cocina, ollas, cama, colchón, no sé, alguna silla para sentarme mínimamente, ¿no? Entonces, esos son valores de uso, ¿no? Cosas que yo adquiero, cosas que yo compro, cosas que yo pido, porque en mi día a día, pues son fundamentales, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la economía? Ahora, los seres humanos tenemos una necesidad, la silla, yo tengo la necesidad de comprarme una silla para sentarme, yo tengo la necesidad de comprar una cama para dormir, sin la cama no puedo dormir, elemento fundamental, ¿no? Entonces, la única manera de que yo reciba la cama es haciendo un intercambio, a mí me dan la cama y yo a cambio de la cama doy dinero, si lo queremos decir así, a mí me dan la cama y yo doy dinero, ¿no? A cambio de la cama. A eso se llama valor de cambio. Primero, ¿qué es el valor de uso? Alguien tiene una silla y yo la necesito, eso es valor de uso, me genera una necesidad, ¿no? Valor de cambio, más bien, se llama valor de cambio cuando yo doy dinero o economía a cambio del elemento que yo necesito, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en una economía capitalista? Ahora, la persona que invierte una determinada cantidad de dinero a la hora de generar el valor de cambio gana mucho más de lo que ha invertido, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que a mí me regalan un árbol, entonces yo depredo el árbol y el árbol lo vuelvo 20 sillas, por ejemplo. Vamos a imaginar que en la sierra que corte el árbol, gasté, por ejemplo, 100 soles. Y luego cortar el árbol, bueno, cortar el árbol y volverlo silla, ponerle pegamento, clavos, vamos a imaginar que gasté 100 soles más, 200 soles. Y bueno, pues, también tengo que hablar de mi tiempo, ¿no? Porque he invertido 3, 4, 5 días en cortar y en crear las sillas, ¿no? Entonces, yo he invertido económicamente 200 soles y en tiempo 3 o 4 días. Luego alguien viene, mira la silla y dice, oye, te las compro, ¿no? De hecho, yo no lo voy a vender a 200 soles, ¿por qué? Porque no ganaría nada. He invertido dinero, tiempo, esfuerzo, entonces no lo puedo vender al mismo precio. Vamos a imaginar que yo diga, ya, te vendo todas las sillas a 600 soles. Y la otra persona acepta. Entonces, estoy ganando dos veces más de lo que he invertido. Yo invertí 200 soles y 4 o 5 días en construirlo, pero lo estoy vendiendo a 600. Eso genera o provoca de que yo acumule riqueza y acumule dinero, ¿no? Esa es la propuesta de una sociedad capitalista. En una sociedad capitalista no hay una competencia igual, igual. Vamos a imaginar que la persona que corta los árboles es un empresario maderero. Entonces, si una persona puede llegar a ganar dos veces más, si yo vendo miles de sillas, estoy ganando miles de veces mucho más dinero, ¿no? Y eso genera de que yo acumule riqueza. O sea, en palabras comunes y corrientes, que yo me vuelva un capitalista, ¿no? Eso es lo que pensaba Marx. Ahora bien, según Marx, en todas las sociedades capitalistas hay dos elementos principales, ¿no? Una base y una estructura superior. A la base, Marx le llama infraestructura. Y a las estructuras complementarias o superiores les llama superestructuras. Por ejemplo, ¿no? En una sociedad capitalista todo lo regula el dinero. Todo lo hace el dinero. Todo lo pone el dinero. El dinero es la base de todo. Con el dinero compro cosas, quito cosas, hago esto, hago el otro. El dinero es todo. El dinero es absolutamente todo. Esa sería la infraestructura, la base de todo. Pero para que las personas inviertan dinero, dice Marx, tiene que haber instituciones o grupos que refuercen la idea del dinero. A eso se le llama superestructuras. Por ejemplo, en el mundo en el cual nosotros vivimos, un mundo capitalista, ¿quiénes nos refuerzan la idea del dinero? La iglesia, los medios de comunicación, el Estado, los colegios, las instituciones públicas y privadas. La única manera de yo movilizarme en mi ciudad o en mi país que es capitalista es con dinero. Vamos a imaginar que yo quiero ir al estadio a ver un partido de fútbol. ¿Cuál es la única manera? Pagando, porque si no pago, no entro. Vamos a imaginar que yo quiero viajar a otra ciudad de visita. ¿Cuál es la única manera de hacerlo? Teniendo dinero. El turismo es dinero. El deporte es dinero. El Estado es dinero. El acceso a alguna institución es por dinero. Y eso se llaman superestructuras. Son el conjunto de instituciones que nos refuerzan la idea de que todo tiene que ver con dinero. De que todo tiene que ver con dinero. Ahora bien, Mars separa lo que son las superestructuras de la infraestructura. Vamos a explicar en primer lugar la infraestructura, que es la base de todo. Recuerden ustedes que en la teoría marxista la base de todo es la riqueza o la base de todo es el capital, si queremos llamarlo así. Cuando los seres humanos tenemos riqueza y capital, ocurre lo siguiente. ¿Alguna vez le habrán preguntado a Mars cómo los pueblos se vuelven más ricos o menos ricos? Vamos a poner el ejemplo de Inglaterra y España. Inglaterra era un país que conquistó principalmente, por ejemplo, Estados Unidos. Y España era un país más pequeño que Inglaterra y España conquistó casi todo América del Sur, América del Centro y parte de América del Norte. Pero, ¿quiénes eran más ricos, los ingleses que los españoles? Por ejemplo, los ingleses llevaban un camión o un barco de oro. Los españoles llevaban cinco, seis o siete barcos de oro. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que un país como Inglaterra, que tenía menos colonias que España, sea un país más rico que España? Por lo siguiente. Los ingleses entraron a un proceso de revolución industrial. Y ahí es donde se descubre que el país que tiene más dinero no es el país que acumula más riquezas, sino es el país que tiene un sistema capitalista. ¿Por qué? Por lo siguiente. La riqueza, según el marxismo, proviene de la fuerza de trabajo. O en palabras comunes y corrientes, la riqueza proviene del trabajo. Yo no soy rico porque tenga dinero. Yo soy rico porque hago circular mi dinero. Y la mejor manera de hacer circular mi dinero tiene que ver de la siguiente forma, ¿no? Generando trabajo, generando empleo, si queremos decirlo así. Por ejemplo, para que se cree la riqueza, tengo que tener obreros a mi cargo. Obreros que trabajen para mí, si queremos decirlo así. Pero si yo los dejo a los obreros a su libre albedrío, ellos van a trabajar en el momento que ellos quieran o que ellos vean por conveniente, lo cual a mí no me conviene, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer con los obreros es ponerles a alguien que frecuentemente los supervise y los vigile. Los supervise y los vigile para que ellos avancen y para que ellos progresen, ¿no? En ese sentido. De esa manera se crean las relaciones de producción, ¿no? En una sociedad capitalista el trabajo no es igual. El trabajo es por escalas. Por ejemplo, el trabajo más bajo, lo voy a poner por ejemplo, las personas que hacen limpieza, por ejemplo. Más arriba de las personas que hacen limpieza vienen los obreros. Más arriba de los obreros vienen los ingenieros. Más arriba de los ingenieros vienen los gerentes. Más arriba de los gerentes vienen los jefes. Y más arriba de los jefes vienen los dueños. De un medio de producción, si queremos decirlo así. ¿Qué pasó acá? Ah, ya. Retrocedo otra vez. No sé, lo había avanzado creo. Esos se llaman relaciones de dominio, pues. El ingeniero tiene poder sobre el obrero. El gerente tiene poder sobre el ingeniero. Los jefes tienen poder sobre los gerentes. Y el dueño tiene poder sobre todos. Esa es la única forma de desarrollo que hay en una sociedad capitalista. Escalas, escalas diferentes. Y de todas maneras los salarios también son diferentes. Son totalmente diferentes, ¿no? Vamos a imaginar que la persona de limpieza gane al mes mil soles. Y todavía es demasiado. El obrero gane dos mil. El ingeniero gane cuatro mil. El gerente gane ocho mil. Los jefes ganen dieciséis mil. Y los dueños por mes ganen cien mil, por ejemplo. Los sueldos son abismalmente diferentes. Y los sueldos provienen de las dos escalas inferiores. El ingeniero lo único que hace es coordinación. Los gerentes lo único que hacen es vigilancia. Los jefes funcionan de que todo trabaje bien. Y los dueños simplemente ponen el capital. Quienes generan la producción y quienes generan el trabajo son los obreros. Los obreros son los elementos más importantes que hay en una sociedad capitalista. Los obreros crean todo. Moldean la materia. Transforman la materia. Y eso provoca y eso genera la riqueza del ingeniero, del gerente, de los jefes y de los dueños. Eso es lo que pensaba Marx. En el caso de las superestructuras, las superestructuras se van a dividir en tres grupos. Hay una superestructura social. Hay una superestructura jurídica, política. Y hay una superestructura ideológica. En el caso de la superestructura social, ¿no? No todos pueden vivir en el mismo sitio. Si la señora que hace limpieza gana mil soles, probablemente viva en una casa alquilada. El obrero que gana dos mil puede tener su propia casa, pero en un lugar alejado. El ingeniero que gana cuatro mil probablemente viva en la ciudad. El gerente que gana ocho mil vive en una parte de la ciudad exclusiva. Los jefes de recursos humanos también viven en una parte super exclusiva de la ciudad residencial. Y probablemente los dueños tengan una casa en cada lugar donde van. En la playa, en la ciudad, en otros países. Se dedican a los viajes. Probablemente se dediquen a los lujos. Etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso forma clases sociales, dice Marx. La cantidad de riqueza acumulada por un sector y por otro genera clases sociales. Porque en realidad el dueño que tiene todo el dinero del mundo no vive en el mismo lugar que la persona que hace limpieza. Porque hay una abismal diferencia de dinero. Hay una abismal diferencia de riqueza. Y eso provoca clases sociales. O eso genera clases sociales. Los aspectos jurídicos y políticos son el conjunto de leyes que regulan a una sociedad. Si nosotros vivimos en una sociedad capitalista, las leyes son en base al capitalismo. La forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos con los demás es una manera capitalista. Por ejemplo, yo los conozco a ustedes porque ustedes realizan un servicio de pago. Si ustedes no realizaran un servicio de pago, no los podría conocer. Hay un detalle. Inclusive, hasta cuando vamos a la iglesia, hay una parte que termina siendo económica. Que se llama la limosna. Claro que yo voluntariamente, si quiero, pues doy o no. Pero termina siendo un aspecto económico. Hay ahí el detalle. Y no solamente la limosna. Si yo quiero bautizar, por ejemplo, a mi hijo o a mi hija. Se realiza un pago. Si yo quiero hacer una primera comunión, se realiza un pago. Una confirmación, un pago. No es gratuito. Los sacramentos no son gratuitos. Se efectúan a través de un pago. Ideológica. El aspecto ideológico es el conjunto de creencias y formas de pensar que tenemos en una determinada sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos creencias religiosas, por ejemplo. Como el Señor de los Milagros. Navidad. Estados Unidos no es un país religioso. Si queremos decirlo así. Pero usa la época navideña porque ellos crearon a un personaje que es Santa Claus o Papa Noel. Que tiene la idea de ser una persona que entrega regalos. Y eso genera, por ejemplo, mucho consumismo en Estados Unidos. Ellos no hablan del nacimiento de Cristo, por ejemplo. Ellos hablan de Navidad como una época de intercambio de regalos. Y eso genera que las personas consuman y el consumo genera que se invierta dinero. Hay épocas del año donde se gasta más que en otras épocas. Estamos hablando del caso de Navidad. Una época donde se invierte mucho dinero. Fiestas patrias. Es otra época donde se invierte gran cantidad de dinero. Etcétera, etcétera. Realmente muy importante ese punto. Vamos a pasar ahora al aspecto social. Que es un aspecto que nos importa mucho. Yo les había explicado hace un momento atrás. De que un elemento valioso y un elemento importante. ¿Cuál es? De que en una empresa o en un lugar sociocultural. En una empresa o en un lugar sociocultural. Pues se forman varios grupos contrarios. Que están valorados según el aspecto económico. La persona que hace limpieza tiene un sueldo bajo. El obrero también. Pero son varios obreros. Los ingenieros también. Pero son pocos ingenieros. Y según Marx. La inmensa cantidad de dinero que va a un lado. Provocada por el otro lado. Pues mínimamente va a formar dos grupos opuestos o contrarios. Que son la burguesía y el proletariado. El grupo de la burguesía y el grupo del proletariado. ¿Cómo sé yo, profesor, que soy un burgués? Tú vas a saber que eres un burgués por una razón bastante sencilla. Porque eres el dueño de los medios de producción. O en palabras comunes y corrientes diríamos. Eres el dueño de la empresa. Eso es un burgués. ¿Cómo sé yo que soy un proletario? Vas a reconocer que eres un proletario. Porque eres una persona que trabaja por un salario. O sea, que trabaja por un sueldo. Eso es un proletario. Y es más. La palabra burgués significa. En la época antigua en Europa. No se usaba la palabra ciudadano. O sea, el que vive en la ciudad. Se usaba la palabra burgués como para decir que había un grupo de personas que eran dueño de los burgos. O sea, de la ciudad. Entonces, en realidad la palabra burgués significa dueño del burgo. O dueño de los burgos. Si queremos decirlo así. Y además, dueño de los medios de producción. Dueño de la fábrica. Dueño de la empresa. Se le llama proletario más bien. ¿Por qué? Porque el proletario lo único que tiene. O sea, ¿de qué es dueño el proletario? De nada. Lo único que sabe qué es de él son sus hijos. O sea, su prole. En la época antigua de Mars, las familias tenían gran cantidad de hijos, ¿no? O sea, tenían mucha prole. Entonces, de lo único que eres dueño tú es de tu prole. Pero nada del mundo, nada de la ciudad, nada de la empresa es tuyo. Todo es prestado por un tiempo, por un momento, etcétera, etcétera. Ahora, seguimos con el aspecto social, ¿no? El salario. Vamos a pasar a ver lo que es el salario. El proletario trabaja para ganar dinero, para tener un sueldo, para tener un salario, ¿no? Esa es la idea o la visión que tiene, pues, el proletario, ¿no? El salario que recibe es la forma en que es explotado, diría el marxismo. El marxismo cree que el salario es el medio por el cual se explota a un obrero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salgo a la calle a buscar trabajo y según mis derechos dice que yo tengo que trabajar mínimamente 8 horas y mi sueldo mínimo, por ejemplo, es 930. El sueldo mínimo es 930 y mínimamente tengo que trabajar 8 horas, ¿no? Algo así. Pero en realidad eso no se cumple, pues, porque en realidad una persona común y corriente del mundo no trabaja 8 horas, trabaja mucho más. Yo que soy docente de colegios, yo termino mis 8 horas de trabajo, pero tengo que revisar muchas pruebas, cuadernos, exámenes, crear guías, entrar a reuniones, capacitaciones. Entonces, en realidad el trabajo no es de 8 horas, pero para nada no es un trabajo de 8 horas. Es mucho mayor, es mucho más grande, ¿no? Imagínense. Y es más, muchas veces cuando vayamos a buscar trabajo o cosas por el estilo, como somos novatos y probablemente como somos nuevos, no vamos a llegar a trabajar 8 horas, vamos a llegar a trabajar más. Y probablemente si yo efectúo algún tipo de reclamo, pues, no lo van a hacer valer y probablemente me puedan despedir, ¿no? Por ejemplo, cuando el trabajador que quiere un salario se esfuerza, dice Marx, vuelve más rico al dueño a través de algo que se llama plusvalía, ¿no? Por ejemplo, miren cómo surge el valor plus que tiene el dueño, ya, o llamada la plusvalía, de la siguiente forma. Cuando ustedes van a comprar un zapato, generalmente un zapato, por ejemplo, les cuesta 200 soles, por ejemplo. Ustedes van a una tienda y compran un zapato, el zapato cuesta 200 soles. El zapato que tú has comprado a 200 soles lo ha creado un obrero. Y para crear el obrero ese zapato ha recibido el salario de un dueño y el material de un dueño. Vamos a imaginar que yo soy el dueño, ¿no? Yo compro el cuero, los clavos, el pegamento para crear un zapato y vamos a imaginar que yo invierta en los materiales 25 soles. Yo contrato un obrero y le digo por cada zapato que me crees te pago 25 soles. Y el obrero dice, ya, ok. Entonces yo le doy el cuero, los materiales al obrero y el obrero por su trabajo recibe los 25 soles. El obrero termina el zapato y yo le pago sus 25 soles y le digo que cada vez que necesite que me ayude y yo le doy trabajo y me dice, ok. Yo he invertido entre el cuero o los materiales del zapato y la mano de obra 50 soles. Pero yo no lo voy a vender en 50 soles. Yo lo voy a vender en 200. Miren, si yo comparo la inversión que yo hice en un zapato son 50 soles pero yo lo vendo a 200 y gano tres veces más. Y si yo lo comparo con el obrero yo gano siete veces más que el obrero. O sea, retirando los materiales, ¿no? Si yo comparo lo que yo recibo en comparación al obrero el obrero recibe 25 yo recibo 200 estoy ganando de seis a siete veces más que el obrero. Eso en el marxismo se llama plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el valor extra que gana el empresario o el burgués a costa del obrero. El obrero crea el zapato pero yo soy el que vende el zapato. De la misma forma podemos poner un ejemplo de cualquier ámbito un ejemplo de celulares. Yo me imagino que muchos de ustedes me están escuchando desde el celular. Ese celular lo ha creado probablemente después de un japonés o un coreano y el celular este el que tú tienes ahorita probablemente lo compraste a mil soles por ejemplo pero el empresario de celulares no le pagó al obrero mil soles le pagó al obrero por ejemplo cincuenta soles o bueno ya vamos a echarle cien soles le pagó al obrero por crear el celular por por bueno pues por ensamblarlo ponerle la pantalla etcétera cien soles yo gasté en los materiales del celular cien soles más entonces mi inversión es de doscientos pero yo lo vendo a mil entonces yo estoy ganando cinco veces más de lo que he invertido y es más si yo lo comparo con el obrero al obrero le pagué cien yo gané mil estoy ganando nueve veces más que el obrero lo que hace el obrero yo lo gano nueve meses más porque soy el dueño eso se llama plusvalía o valor plus por eso dice Marx que hay un grupo que se vuelve rico acumula riqueza por la plusvalía y hay otro grupo que es el proletario que acumula pobreza y muchas veces algunos trabajos son temporales en una época puedes tener dinero y en la otra no generalmente el burgués tiene mucho capital siempre acumula mucho capital ¿no? he ahí el detalle ahora este significado de de que haya un grupo de ricos y haya otro grupo de pobres según el marxismo genera dos fenómenos la alienación y la enajenación ¿qué es la alienación? la alienación la alienación es perder mi identidad para copiar la de otro pierdo mi identidad para copiar la de otro eso es ser alienado por ejemplo ¿no? yo soy una persona que viene de provincia vamos a imaginar que yo vengo de la provincia más alejada del Cusco donde allá comemos un pan redondo un chocolate caliente un poco de queso con con choclo donde comemos bastante carne de cordero por ejemplo pero de pronto llego a la gran ciudad y encuentro pollerías parrilladas tortas especiales trajes de eterno entonces la única forma de adaptarme a este a este nuevo mundo a esta nueva sociedad es adaptarme por las costumbres que tiene entonces yo dejo mi chullo dejo mi poncho dejo mis zapatos por ejemplo y me adapto a la ropa que tenemos acá el terno la corbata la camisa ya no como lo que comía antes voy a pollerías voy a restaurantes exclusivos y eso es perder la identidad ¿no? mucho más notorio les cuento vamos a imaginar que yo nací de raza morena ojos negros cabello negro pero yo miro en la televisión que en la mayoría de de canales salen chicos rubios blancos ojos azules entonces mi alienación provoca que yo pierda mi identidad como persona de raza criolla entonces me compro lentes de contactos para reemplazar mis ojos negros por ojos azules me tiño el cabello de rubio para reemplazar mi cabello negro por cabello rubio porque ya no soy yo perdí mi identidad y ahora voy a copiar la de otro vamos a imaginar que yo admire a los alemanes entonces yo me pongo yo me echo talco para ser más blanco me pongo lentes de contacto me pinto el cabello de rubio y ya dejé de ser yo dejé de ser yo para ser un alemán de segunda mano eso es alienación cuando las personas perdemos nuestra identidad para copiarla de otros yo respeto muchísimo a las personas que son aficionadas al K-pop por ejemplo pero una cosa es escuchar K-pop que te guste el K-pop y otra cosa es cambiar tu forma de vida tu ropa tu personalidad por querer copiar a un K-pop por ejemplo ese es un ejemplo de alienación de cambio radical de identidad de perder la identidad para copiarla de otro es ahí el detalle imagínense y por último se llama enajenación cuando yo voy a buscar trabajo y pierdo mis derechos para obtener el trabajo en algún momento ustedes van a ser ingenieros médicos enfermeras biólogos y probablemente cuando vayan a buscar trabajo por primera vez no vas a ganar los cuatro mil cinco mil siete mil que esperas te van a mandar a sacar copias y no vas a ganar no vas a llegar a ganar ni mil ¿por qué? porque tienes que pagar derecho de piso y probablemente muchos de ustedes no quiera ganar esa cantidad la primera vez que trabajen pero va a llegar uno que sí lo va a hacer entonces ese uno pierde sus derechos por trabajar por tener experiencia eso se llama enajenación con tal de trabajar cedo mis derechos al dueño etcétera bueno por el día de hoy ahí nomás nos vamos a quedar antes de que me vaya les he traído como siempre un cuestionario un formulario entonces lo voy a enviar por el chat recuerden ustedes que en nuestro grupo bueno vayan al chat en todo caso ahí les voy a enviar el cuestionario que es de la clase pasada de la clase pasada mientras que les voy enviando el cuestionario recuerden siempre las palabras que les he dicho sean fuertes sean valientes pónganle ganas den todo de ustedes porque es verdad en este momento tenemos una inestabilidad por la enfermedad y por el país pero esas cosas pasan y cuando pasen no vaya a ser que otro te haya sacado ventaja no te desconcentres tú dedícate a tu química tu biología tu historia tu filosofía tu razonamiento verbal que nada te distraiga tú concéntrate en todo y cuídate mucho porque recuerden que ustedes son el elemento principal de esta academia y de cualquier otra academia cuídense mucho y cuiden a sus familiares también chau nos vemos cuídense mucho hasta la otra clase hasta luego profesor